Según el hospital no hubo partos. Ahora, yo me imagino, no sé, estoy pensando, en el hospital siempre hay gente. Que haya un parto y no se sepa, no sé, me cuesta un poco. El intendente de Unquillo dice que conoce la versión de la familia desde el viernes pasado, que recomendó que se haga la denuncia y que está esperando alguna precisión desde la Fiscalía y el Ministerio de Salud para que no haya dudas sobre los profesionales del hospital. Yo lo que hago, lo primero que hago es hablar con el director de salud de la municipalidad para contarle, pedirle a ver qué podemos hacer. Él se comunica con el director del hospital y el director del hospital le dice inmediatamente que no había habido ningún parto. O sea, algo como que ya lo había dicho a la familia. Entonces, ellos me dicen, ¿qué podemos hacer? Y bueno, si ustedes creen eso, hay que hacer una denuncia ante la policía, les digo. La denuncia se la tomaron, yo tengo entendido. Después habló el que se encarga de seguridad ciudadana del municipio, que también es conocido de ellos, habló con ellos. Y ya la Fisca había intervenido, pero todavía no se había expedido. Te estoy hablando del viernes, del sábado de la mañana. O sea, eso fue increyendo la situación. Después a la tarde hubo una amenaza de bomba. Hubo que evacuar el hospital. Y bueno, ellos están haciendo cortes de ruta. Primero en el hospital, en la calle del hospital, después a la entrada del pueblo. Y seguridad ciudadana está controlando permanentemente que no haya ningún desmadre. Y la policía también. Pero en realidad no hubo problemas. Porque lo que quieren es manifestar, porque dicen que ellos insisten que la bebé... Que aparezca viva. Y si no estuviera viva, quieren ver el cadáver. Nosotros me orgullo que el hospital zonal funcione en un quillo. Y sería lamentable que tuviera un concepto equivocado la gente de lo que ocurre en el hospital. O sea, a uno le cuesta creer esas cosas porque van contra de la naturaleza humana. Por lo tanto, además, conociendo a los profesionales que están involucrados, a mí me cuesta creerlo, sinceramente. ¡Gracias!